Quiero ser tu mejor estudiante, aprender de cada instante, si encuentro mi lugar voy a mejorar lo que hice antes. Quiero ser tu mejor estudiante, aprender de cada instante, si encuentro mi lugar, encuentro mi lugar. Yo quiero ser un superhéroe de esos que vuelan con capa para poderte salvar cuando sientas que algo te ataca. Ir por el mundo siendo el mejor aprendiz, quiero encontrar lo que me mueva el piso y me haga ser feliz. Que la suerte me encuentre en cada atardecer perdido, yo soy dueño de mi tiempo y lo invierto estando contigo. Quiero saber cómo estar lejos de los males, para todo lo demás ya sé que hay libros y manuales. Ser tu mejor estudiante, aprender de cada instante, si encuentro mi lugar voy a mejorar lo que hice antes. Quiero ser tu mejor estudiante, aprender de cada instante, si encuentro mi lugar, encuentro mi lugar. Voy a sumar caricias con besos, multiplicar abrazos, entender que cada triunfo carga consigo un fracaso. No hay recreo suficiente para descansar la mente, me voy a dedicar a estudiar el presente. Y que tu química se mezcle con la mía es peligroso, porque mi física extraña ver el color de tus ojos. Cuando no sepa qué hacer voy a dejarme ir con el viento. La historia de este mundo viene con final abierto y ser tu mejor estudiante, aprender de cada instante, si encuentro mi lugar, encuentro mi lugar. Ay, yo quiero ser profesional en la materia de estar vivo, quiero un doctorado en cómo ser mejor con mis amigos. Quiero un título que diga que sé cómo amar en paz y que el ritmo de mi clase sea como este compás. Yo soy alumno y también maestro, aprendo del mundo y mis errores se convierten a veces en mis aciertos. Es importante trabajar la razón, pero sin olvidarse nunca de escuchar al corazón y ser tu mejor estudiante. Aprender de cada instante y si encuentro mi lugar, voy a mejorar lo que hice antes. Quiero ser tu mejor estudiante, aprender de cada instante y si encuentro mi lugar, encuentro mi lugar.